San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del Padre Adérico Dolzani de la Sociedad de San Pablo. Hoy San Lucas nos hace conocer uno de los textos fundamentales del Evangelio, fundamental para entender la predicación de Jesús y la fundación de su reino del cual hoy nosotros somos ciudadanos. Jesús había fijado su domicilio en Cafarnaúm, en la casa de Pedro. Desde allí iba a las ciudades y pueblos cercanos y participaba de la vida social y religiosa del pueblo. El texto dice claramente que los sábados iba al culto en la sinagoga, observaba los usos y costumbres de su gente. El texto también hace ver que a menudo se retiraba a rezar, pero no quiere decir que recitaba muchas oraciones, sino a dialogar con su Padre Dios. Esto sucede antes de cada momento importante en su vida, como el discurso de la montaña, la elección y el envío de los discípulos a misionar, en los días de su última semana en Jerusalén, cuando por las noches se retiraba a orar al Monte de los Olivos. Oraba, o sea, conversaba con su Papá Dios sobre lo que vivía, para estar en sintonía con Él, como con un solo corazón. Hoy el Evangelio dice que Jesús pasó toda la noche en la montaña en oración, y cuando se hizo de día, eligió a los doce y les dio el nombre de apóstoles, es decir, enviados, para que sean otros como Él. Al bajar a la llanura, hay mucha gente, de toda Judea de Jerusalén, es decir, de judíos practicantes, pero también del litoral marítimo, paganos de ciudades de mala fama. Todos quieren escucharlo. Lucas nos hace entender, una vez más, que el Evangelio no hace ninguna distinción de razas o culturas. Pero Jesús, como olvidándose de esa multitud, fija sus ojos, mira a sus discípulos a los ojos y les dirige la palabra a ellos. Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Los doce ya habían dejado todo. No lo habían perdido por un terremoto o una crisis económica. Abandonaron todo para estar libres para el reino. En el Evangelio no hay una defensa, ni una exaltación o alabanza a la pobreza y a la miseria, como carestía de los bienes necesarios para la vida. Sino todo lo contrario. Un anuncio que si vivimos como Dios quiere, esa lacra, esa miseria humana, tiene que desaparecer. Felices ustedes, mis discípulos, mis apóstoles pobres, porque es la condición para pertenecer al reino de Dios. Los doce sabían que su maestro no tenía absolutamente nada, ni una casa, cuando hasta el zorro tiene su cueva y los pájaros hundidos. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, mis discípulos, porque serán saciados. Pasar privaciones y hambre es la consecuencia de haber dejado todo. Nuestro instinto es el contrario, es acumular, asegurarnos el futuro, y cuando el hombre acumuló mucho, piensa que ya no necesita ni de Dios ni del prójimo. Pero entra en el circuito enfermo del acumular cada vez más bienes y poder, sin medida ni límites, como sucede con la corrupción, y jamás se sentirán saciados, ni en paz. Y así se convierten en víctimas de sus tesoros, hasta dar la vida y morir por ellos. Felices ustedes, mis discípulos, los que ahora lloran porque reirán. Si se abandona todo, no se puede competir ni figurar entre la gente bien vestida, a la moda, zapatillas de marca, celulares, ropa, zapatos, comidas, viajes. Hay mucha gente que llora porque no las puede pagar y compra falsificaciones. Personas que matan o se suicidan porque no pueden sufrir en no tener esas cosas. Jesús nos dice que si somos libres de esas cadenas del tener, no lloraremos, sino que reiremos de felicidad. Jesús nunca exaltó el dolor ni el sufrimiento, sino que lo alivió. Y la última bienaventuranza, que es ya una profecía del futuro de sus apóstoles. Felices ustedes cuando los odian, los persigan, los excluyan, porque su recompensa será grande. Porque si esto sucede, no será porque predican un interés personal, sino porque anuncian el reino de Dios. Y para que les quede claro a los doce, pone como ejemplo a los profetas, que siempre anunciaron el reino de Dios y por eso fueron perseguidos, y algunos hasta sufrieron el martirio. ¿Cuándo es cambio al mundo, el poder, el dinero, los medios, los elogien? Pobres de ustedes, porque así trataron a los falsos profetas. Que Dios te bendiga en el día del Señor. Gracias. 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 Gracias.